En Balonmano, el Ciudad de Algeciras regresa al polideportivo doctor Juan Carlos Mateo tras la jornada de descanso del pasado fin de semana. El sábado recibe la visita de Balonmano a Larcos a partir de las 7 de la tarde. Los de Iñaki Pérez se enfrentan en esta ocasión al cuarto clasificado que atesora 35 puntos por 24 del Balonmano Ciudad de Algeciras. Un partido no obstante que se prevé igualado dada la buena racha de los locales que fueron capaces incluso de ganar hace dos semanas a Cajasur en su cancha segundo clasificado del grupo F de la primera nacional.